Hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo seguimos dándole caña al forfo y en este vídeo pues vamos a cambiar el elevalunas del conductor porque el mío está estropeado, ya vimos en vídeos anteriores de que lo que es el alambre ese que sujeta la ventana o el mecanismo pues estaba roto y tenemos que cambiarlo he comprado un elevalunas del desguace con su... lo que es el soporte del elevalunas en sí, con el motor incluido por 30 euros, así que bueno, vamos a intentar sustituirlo y a ver si funciona si os gusta ver más vídeos con este coche, con el forfo, os dejo por aquí una lista de reproducción bien jugosa donde os podéis pasar y ver muchos vídeos con este coche y los que quedan, haceros el cafelito, poneros cómodos y vamos a ello bueno pues aquí tenemos el panel, vamos a empezar quitando esto que sujeta el cristal y luego quitaremos el panel y luego pues bajaremos la ventana, la sujetaremos con una cinta para que no se venza y bueno, iremos desmontando así también va bien más de aquí no se va a caer, se ha bajado todo esto vale, ahora hay que desmontar esta parte que tiene aquí como una tapita que hay que quitar enganchale, ahí tienes que quitar esta parte que sale, que luego habrá que volver a ponerla para bajar más la ventanilla, ¿sabes? ahora tienes que digamos hacer así y sacarle pero aquí hay un conductor que hay que quitar antes, este de aquí que es pulsando esa pestaña la pestañita está apriétala aquí y yo le doy forza aquí sacado, trabajo en equipo vale, lo siguiente era esta cosa, vale es que esto es muy delicado, no... hacedlo por abajo porque si lo marcáis no se nota tanto como hacerlo aquí que se va a cantear mucho entonces siempre en sitios menos visibles ¡Ey! ¡Bolo! los siguientes son estos de abajo aquí hay unos cuantos y estos también aquí hay dos aquí hay otro otro aquí hay otro vale, es de este es de estrella aquí hay otro y aquí se supone que otros dos pero están quitados aquí hay dos ahíActual te das y aquí te das un y aquí te das y aquí te das y ahí todo lo cosa estamos no te das te das es lo que te das te das y ahí es algo que le Dale así, por abajo, con esto, entre panel y chapa, como palanca, ahí, ahí, ya está desencajado, esto hacia arriba, vale, ya lo tenemos quitado, déjalo ahí apoyado en la pared. Ahora aquí veis que tenemos estos anclajes, esta cosa, que va en varios puntos, que hay que quitar, vale, digamos hay que desengancharlo de aquí, de su posición, ahí, es como una insonorización, ¿no?, o algo así, o una protección, si dan aquí una hostia, ya está quitado. Vale, también hay que desmontar lo que es el altavoz, muy fácilmente, con cuatro tornillos. Aquí hay un conector. Creo que está apretando aquí, ¿no?, está apretando. Vale, apretamos esto y lo quitamos. Hay que quitar estas grapas, vale, hay que quitar estas grapas y estas. Alguna va a morir en combate, pero bueno, como esta. Tenemos esta silicona o este pegamento que hay que quitar, vale, se ha vuelto a pegar. Se han pegado todas, ¿no? Con el calor se vuelve a pegar. Pero peor. Tenemos que bajar la ventana hasta ver estos... Hay que bajarla para apretarla y luego volverla a subir. Ahí, para este lado vale. Voy a ver el otro. Para este lado vale, seguro. Es ese, ¿no? Sí, pero igual no están muy rectos. Tienen que bajar más, ¿no? Ya está la pinza, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Quitamos este conector Es que no tiene cable tío No 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 ¡Muy bien! ¡Vaya mal! ¡Olé! 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 Bueno, chavales, la prueba de fuego, como veis, vamos a darle a bajar y baja perfectamente. Subir y sube perfectamente. Esto no lo echas de menos hasta que lo pierdes, chavales. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo. Como habéis visto, pues hemos solucionado el elevalunas. La verdad que es algo que se echa de menos, que cuando no lo llevas o no funciona, pues cuando empieza a funcionar es como que... ¡Dios mío! ¡Qué gustazo llevar un elevalunas que funciona! Así que nada, espero que os haya molado el vídeo paso por paso. Si es así, darle a like. También pasaros por mi canal, que os lo dejo por aquí, para ver más vídeos de este tipo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser el mejor vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!